¿Qué tal queridos chelomaníacos? Con vosotros de nuevo, Salva, vuestro profe de chelo de la gorra y la barba. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a aprender a conseguir una agilidad tremenda en los dedos, en los dedos de nuestra mano izquierda, para que podáis tocar pasajes rápidos y para que no os transfuséis cuando estáis haciendo las cosas. Y la verdad es que tengo un vídeo en el que hablaba de cómo coordinar la mano del arco con la mano de la mano izquierda, la mano de la digitación, pero no habíamos dedicado un vídeo todavía a cómo conseguir realmente una agilidad total, porque si a esta mano le falta agilidad, lo que va a ocurrir es que realmente, por mucho que queramos coordinar con el arco, no vamos a poder alcanzar grandes velocidades, porque nos va a limitar esta mano. Entonces, bienvenidos a un vídeo en el que hoy sí vamos a aprender a cómo agilizar y cómo poder mover estos dedos a la velocidad del rayo. Ya veníamos de otra clase, de otro directo que habíamos hecho, en el que habíamos visto cómo usar los trinos, pero los trinos es un modo de agilidad muy concreto para un adorno musical y no tiene que ver con los pasajes rápidos que estamos tocando. Entonces, hoy vamos a ver cómo realmente tenemos que mover la mano, que es diferente de lo que hacíamos en los trinos, cómo tenemos que mover la mano, que abarca todo, son varios puntos, vamos a ver la teoría y después de la teoría, al final, os voy a enseñar la práctica para que podamos conseguir estos ejercicios que nos salgan estupendos. Muy bien, os he dejado material, como siempre, ¿vale? Tenéis material que os he dejado, como hago habitualmente, tenéis en Patreon, ¿vale? Aquí lo tenéis, en Patreon, que es la página donde podéis patrocinar este canal. Tenéis una clase de hora y media, dos horas semanal conmigo, así que si os estoy ayudando y si estáis progresando, una forma que tenéis de apoyar estas clases, cuatro clases al mes que tenéis completamente gratuitas, si queréis apoyar es aquí, a través de esta página, a través de Patreon, que desde un dólar al mes, y lo que vosotros consideréis, podéis patrocinar este canal para que estas clases, estas cuatro clases en directo al mes, más todo lo que voy subiendo, aparte todos los cursos, todas las clases, puedan seguir funcionando. Así que ya somos unos cuantos, como siempre, muchísimas gracias, ahí estamos, 88 patrocinadores, que estáis apoyando este canal, este proyecto, y que estáis aprendiendo conmigo. 88, se dice rápido, 88, son un montón. Llegaremos a 800, pues solo vosotros lo podéis decir. Así que, bueno, yo de momento lo que voy a hacer es daros toda mi pedagogía y toda mi ilusión. Muy bien, pues vamos bajando por aquí en Patreon, y vamos a llegar a una publicación, ¿vale?, que tiene que ver con esta clase, como podéis observar, en esta clase, aquí lo tenéis, es cómo agilizar los dedos de la mano izquierda. Y veréis que tenéis una descripción de los puntos, si le damos a leer, tenéis una descripción de todos los puntos, ¿vale?, que lo podéis ver allí, y al final del todo tenéis para descargar en PDF el método que vamos a utilizar, que no es otro que los ejercicios diarios de F. Willard. Luego, aparte, tenéis, por si queréis comprarlo en papel, una edición impresa para mayor comodidad, pues también os he dejado ahí un enlace, porque este libro se puede comprar, lo podéis comprar en Amazon mismamente, o en cualquier tienda o librería música, ¿vale? Es un libro, vamos, lo tienen en todas partes. Y muy bien, pues, dicho esto, los ejercicios en concreto que vamos a trabajar, ¿de acuerdo?, son estos de aquí. Lo vamos a ver, aquí los tenemos, ¿vale?, son estos. Hoy vamos a hacer concretamente los de la página 2, los ejercicios 2, los ejercicios 1, los habíamos utilizado en la otra clase en directo que habíamos hecho, ¿os acordáis?, la otra clase en directo que hicimos sobre los trinos, estuvimos utilizando la página 1. Pues ahora nos vamos a ir a la página 2, porque vamos a hacer ejercicios nuevos, y yo os voy a explicar. Pero de momento, de momento, todavía tenemos que ver esa teoría que os decía, antes de empezar a hacer los tres ejercicios, porque si no, no tiene ningún sentido. Madre mía, me estoy tostando al sol, me está, estaba nublado y ahora me está pegando aquí el solazo, así que, bueno, vamos a ver, vamos a poner esto en grande, y vamos a ver si puedo saludaros a los que estáis por aquí. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Inés? Por aquí está también Luis Fernando, en Carna Morales, Sergi, que no podía faltar. ¿Qué tal, amigo? Un abrazo enorme. Chantal, que está por aquí, que dice que nunca se pierde mis directos. Alejandra, ¿qué tal, Alejandra? Un abrazo enorme. Y Caro, también, Caro. Y un saludo muy grande también a Fer, que está por ahí junto a Caro, viéndome, os mando un abrazo y un besazo enormes. Estoy, de verdad, muy feliz de que siempre estéis por aquí, por los directos. Mira que tenemos por aquí a Locos por el Chelo. ¿Qué tal, Locos por el Chelo? Un saludo muy grande. No soy consciente de si te había visto antes por aquí, así que me alegro un montón de verte. Y por aquí tenemos a Inés Bustos. ¿Qué tal, Inés? Diego Arias, Carlos Rodríguez, y, bueno, Denis Félix. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estamos? Un saludo también para ti, Roxana. ¿Qué tal, Roxana? Y Nayara, bueno, Alfonso Soler, otro amigo, un español, otro músico y un gran artista, fotógrafo, que tenemos por ahí. Muy bien. Y, bueno, pues, Ofelia también ha llegado por aquí, Ernesto, Miriam. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande para ti. Bueno, vamos a empezar. Veo que ahora que está dando el sol se me está viendo un poco oscuro, y como se me está viendo un poco oscuro, voy a dar una lamparita, una luz, un momentito, ¿vale? Dejadme un segundo. Quedamos la luz por aquí. Ahora. Esto ya es otra cosa. Muy bien. Pues vamos a empezar. Y entonces, vamos a ir punto por punto con lo que os quería contar. Vamos a ir trabajando con la teoría que tenemos que aprender. Muy bien. La teoría que vamos a aprender, el punto número uno, que tenemos que tener en cuenta, cuando queremos conseguir una agilidad para nuestros dedos, y normalmente nos vemos entorpecidos, suele ser porque no tenemos una colocación correcta del brazo. Bien. Vais a probar todos en vuestra casa. Os voy a decir una cosa. Vosotros ponéis el brazo, ¿vale? Ya lo sabéis de otras lecciones que hemos hecho de otros cursos, que el brazo, la muñeca, tiene que ir siempre recto. Tiene que ser algo que va completamente recto. La muñeca no puede estar torcida ni así, ni así. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero, aparte de que el torcer la muñeca hace que los dedos, otro punto que viene luego, no estén correctamente. Pero yo quiero que probéis en casa. Y vais a ver cómo, sin prácticamente tocar las cuerdas, ¿vale? Quiero que pongáis los dedos totalmente una curva redondeada, esto recto, y aquí se redondean los dedos, ¿vale? Y sin pisar las cuerdas con fuerza, probéis a hacer así, ¿vale? Hacemos así, tranquilamente. Y veréis que los dedos se mueven con mucha tranquilidad, mucha soltura, con mucha relajación, no hay tirantez, no hay tensión. No estoy apretando las cuerdas, estoy simplemente como dejándome caer sobre ellas rozándolas con los dedos, con las yemas de los dedos, así rozando un poquito, ¿vale? Y vemos que está bien. Si nosotros, por ejemplo, hacemos así, veréis que ahora el mover los deditos ya cuesta un poco más, ya no es tan natural, ya es como más ortopédico, ¿verdad? Ya no... Los deditos así se mueven muy bien, es como si tecleáramos, cuando estás tecleando sobre un teclado, valga la rebuznancia, cuando estás tecleando, ¿vale? Nosotros tenemos, si tenemos las manos así, las tenemos así, pues es mucho más difícil. Cuando las tenemos con las muñecas rectas, pues esto es lo mismo. Imaginaos que estamos en un teclado, ¿vale? Si hacemos así, ya es mucho más complicado. Y de nuevo, si hacemos así, no es tan difícil como así, pero no es todo lo natural que deberíamos, porque realmente ya lo que tenemos que hacer más es estirar los dedos, simplemente en la postura natural solamente los tenemos que dejar caer, ¿vale? Y entonces, esto viene, esto era el punto uno, ¿de acuerdo? Todos tenéis que llevar la mano colocada, así que ya os quiero a todos ahora mismo, si teníais alguna mala costumbre, tenéis que colocar la mano. Y entonces, ¿cómo va eso? Ya lo sabéis, no es igual la colocación en cada cuerda, cuando empezamos en la cuerda La, estamos en una postura. Cuando vamos a la cuerda Re, tenemos que levantar el codo. Cuando vamos a la cuerda Sol, tenemos que levantar, y tenemos que levantar. Si esto no se cumple, si nosotros, por ejemplo, estamos tocando la cuerda La, y luego queremos pasar a la cuerda Do, y seguimos con la misma postura, los dedos ya no van a tener la misma posición. Ya no se van a mover de la misma manera aquí, si aguanto la misma posición del brazo, esto es muy importante, tenéis que sentirlo. Comprobad como vuestros dedos en la cuerda Do, haciendo así, no es lo mismo que, dejando el codo igual, en la cuerda La. En la cuerda La alcanzan mejor. Solamente tienen que dejarse caer con forma de garra. Tenemos como una forma de garra, ¿vale? Y hacemos que la garra caiga. Si esa postura del brazo no la cambiamos, si nos vamos a la cuerda Do, la garra tiene que quedar un poco más abierta, claro, porque tenemos que alcanzar esa cuerda que queda más lejos. Y ya los dedos, en vez de moverse como una garra, ya se están moviendo más así. Y estamos teniendo que hacer una postura, que luego os explico, que es nefasta. Sobre todo para mover los dedos en las posiciones también más altas. Que alguien me la ha pedido, alguien me la ha solicitado en el grupo de Facebook, así que os voy a explicar también cómo afecta esto a las posiciones altas. No os preocupéis, que para los que estáis haciendo octava posición, pulgar y demás, lo vais a tener también, os lo voy a explicar. Pero bueno, seguimos con esto. Entonces, lo que tenéis que hacer, evidentemente, es cuando cambiamos de cuerda, vamos cambiando el ángulo del brazo, vamos consiguiendo que la muñeca siempre se permanezca recta, y que además nuestra garra siempre esté igual. ¿Qué conseguimos? Y esto es una maravilla. ¿Qué conseguimos con tener la garra igual? Que el movimiento de nuestros dedos siempre sea el mismo para todas las cuerdas, y por lo tanto, vamos a afinar perfectamente en todas las cuerdas. Muchos de vosotros que estáis empezando, a veces tocáis afinado en la cuerda La, tocáis afinado en la cuerda Re, y de pronto pasáis a la cuerda Do, y la mano se os desafina. ¿Por qué? Pues probablemente porque al pasar la cuerda Do, no habéis hecho, bueno, pueden ser más cosas, pero una de ellas, muy importante, es que no habéis hecho ese cambio correcto de ángulo del brazo, vuestros dedos han cambiado, tienen que cambiar ligeramente la forma con la que pisan, y ese cambio hace que nuestra memoria muscular tenga que ser diferente. Y lo que nos valía para la cuerda La y la cuerda Re, al repetirlo, la cuerda Do, pero con un ángulo diferente en los dedos, ya no funciona. Así que, punto número uno, colocación correcta del brazo para que nuestra mano luego funcione todo perfecto. ¿Vale? Y con esto vamos a pasar al punto número dos, pero antes de pasar al punto número dos, quiero que todos le deis likeazo a este vídeo, que estáis aquí ya un montón mirando, y qué es esto, a ver cuántos likes tenemos, quince, sólo quince, a ver si hoy nos vamos del directo superando los cien, así que venga likeazos, venga me gusta, yo quiero muchos me gusta por ahí subiendo, a ver que todos los que estamos aquí, esto vaya subiendo, ¿vale? Muy bien. Y ahora vamos a pasar al punto número dos, que es, y esto también es muy relevante, lo habíamos visto en lecciones anteriores, tiene que ver con la relajación de la mano y los dedos, es decir, el uso del peso. Nunca vamos a poder sacar una agilidad real en nuestra mano, si al final lo que estamos haciendo es agarrotarla, no podemos agarrotarla, es decir, ya sabéis, esta pinza, ¿vale? Que lo tenéis en los directos que hicimos, donde hablaba de la relajación, tenéis un directo dedicado única y exclusivamente a la mano izquierda, ¿vale? Pues tenéis que hacer lo que viene en ese directo, la relajación absoluta. Este punto no me voy a entretener mucho, porque ya sabéis, es dejar caer el peso, y que realmente nuestros dedos tengan que presionar poco, que casi toda la presión venga del abrazo, que le damos nosotros al chelo, un abrazo de ¡Ay, cuánto te quiero! Y ese abrazo que le damos al chelo, hace que nuestro movimiento del dedo, para terminar de presionar la cuerda, sea mínimo. La presión que tenemos que hacer, la fuerza que tenemos que hacer con el dedo. Recordad que las cuerdas se pueden pisar sin el pulgar, sin hacer esta presión, se pueden pulsar desde arriba. Muy bien. Entonces, ahora venimos con el tercer punto. Ya tenemos nuestros dedos y nuestra mano toda relajada, os remito al otro directo, vamos con la colocación correcta de los dedos que tienen que ser perpendiculares. Y aquí, mucha atención, ya sé que os he hablado otras veces de que los dedos tienen que ir perpendiculares, y de que tenemos que conseguir que un dedo pise una cuerda, y que cuando pise esa cuerda, las de al lado queden limpias, queden sin pisar, sin rozar, eso lo conseguimos con el correcto ángulo del brazo, que de otra forma no sería posible, y es lo que vamos a conseguir con este movimiento, que tengamos libertad para tocar cuerdas adyacentes sin estropearlas. Pero, hay una cosa más, y es cómo producimos ese movimiento. Así que, en un alarde de tecnología, voy a ver si esto funciona, toma ya. Fijaos, lo que inventa el hombre blanco. Vamos a ver, mirad bien mi dedo, lo tenéis ahí abajo, si miramos el dedo, de acuerdo, lo tenéis ahí, si veis, hay diferentes formas, estoy, voy a retraer algunos dedos para que se vea los otros, no hay que tocar con este dedo, por ejemplo, aquí, el dedo tendría que ir aquí, pero yo para que se vea limpiamente os lo voy a enseñar. La forma correcta de mover nuestro dedo, ¿vale? es, bajando realmente, haciendo una curva, y bajando esa curva, ¿vale? que no sea un movimiento de hacer así. Esto, es incorrecto. El movimiento correcto es este. El dedo mantiene una forma curva. Esto es importantísimo, porque al principio, como nos sentimos torpes, no lo hemos hecho nunca, movemos la mano así. Esto que, yo lo llamo, que crece la araña. Se lo digo a mis alumnos pequeños, les digo, eh, que la araña está creciendo, porque parece una araña que va caminando por encima del diapasón, ¿no? Entonces, la araña no, nosotros no somos arácnidos. Lo que vamos a hacer es intentar que los dedos se muevan siempre con su forma, que no rompan la forma, que la mantengan. Y esto es muy importante luego cuando subamos a las posiciones altas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es mantener esta posición. Locos por el chelo, eh, no nos adelantamos, porque ya verás luego las posiciones altas, ¿vale? Eh, tenemos que ir paso a paso. Entonces, primero hay que dominar esta, este concepto, porque este concepto es el que vamos a utilizar luego en las posiciones superiores. Así que, tenemos que conseguir que nuestros dedos, ya sabéis que cada fisionomía es distinta, hay quien lleva el dedo meñique curvado, que está bien, yo como mi dedo es muy pequeñito, es como una pequeña morcilla, pues, eh, mi dedo meñique siempre queda plano, pero no es ningún problema, porque yo puedo tocar perfectamente con mi dedo meñique plano, he tocado todos los conciertos de violonchelo, y no he tenido ningún problema de tendinitis. Es decir, que cuando hay gente que dice, no, no, es que el dedo tiene que ir curvo, bueno, es que depende de la fisionomía de cada uno. Si vuestro dedo, de la forma natural de doblarse, no es curva, sino que es plana, pues es que está bien, es la forma que tiene de hacer presión. Lo único que, la última parte del dedo, sí que tiene que doblar un poco, para hacer el arco, y que no pise la cuerda de al lado, pero el resto del dedo, en mi caso, pues va recto, ¿vale? Entonces, estamos utilizando este movimiento. Esto es muy importante, ¿vale? Tenéis que interiorizarlo. No podemos hacer esto. Esto no vale de nada. Esto vale de mucho. Imaginad que somos como una máquina, un brazo articulado, ¿vale? Un brazo articulado, que se mueve, que tiene forma de gancho. Entonces, se mueve así. Y este es el concepto que hacemos. No así. No es un gancho móvil, sino que es una pieza fija que se desplaza, ¿vale? Entendéis bien el concepto, porque es importante que no nos desviemos a la hora de añadir dificultades. Yo entiendo que las dificultades añadidas hace que perdamos la atención. Pero vuestra costumbre, aparte de la memoria muscular, a la hora de colocar los dedos, la costumbre debe ser siempre mover los dedos lo menos posible. En el violonchelo, para que lo sepáis, siempre, siempre lo que hacemos es ahorrar, economizar, movimientos innecesarios. Luego ya cuando uno es un chelista consolidado, veréis que muchos pues se mueven, danzas, a lo mejor levantas un dedo, sí, pero porque tú ya controlas perfectamente la tranquilidad, la relajación, la velocidad, la potencia, y te puedes permitir hacer movimientos extra que a lo mejor simplemente lo que están es acompañando tu interpretación, tu sentir. Pero al principio no. Al principio, cuando estamos aprendiendo, tenemos primero que aprender lo que son las normas, para luego romperlas cuando nosotros queremos. ¿De acuerdo? Eso lo aplica también en el chelo a todo. Las normas del violonchelo hay que aprenderlas fantásticas, para luego romperlas. No vale decir, ah, yo no hago esto porque he visto un vídeo y he visto a este que es un gran músico y no lo hace. Ya, no lo hace pero sabe hacerlo. Y en ese momento a lo mejor no lo hace porque no le conviene y porque sabe perfectamente cómo no hacerlo. ¿Vale? Nosotros tenemos que aprender a hacerlo y luego ya lo iremos cambiando. Muy bien. Y ahora que sabemos que hay que mover los dedos perpendiculares y con forma de gancho, vamos a hablar de la mano en bloque. Esto es otro punto que hemos tratado en otros directos también. El movimiento de la mano en bloque, este es también importante, voy a quitar ya esto de aquí porque no hace falta. El movimiento de la mano en bloque es lo que os dije de que tenemos siempre que bajar todos los dedos y esto es muy necesario cuando estamos haciendo pasajes rápidos. Bajar todos los dedos en bloque. No puede ser, por ejemplo, que si tenemos que poner primero, segundo, tercero y cuarto, pongamos primero, quitemos el primero para poner el segundo, quitemos el segundo y el primero para poner el tercero. Esto que estoy haciendo es nefasto. ¿Vale? Hay que hacer esto. En un pasaje rápido, si yo quiero hacer un pasaje rápido, solo va a funcionar si hago esto. Si hago esto, me voy a volver loco, no voy a poder hacerlo jamás, o sea, va a ser un despropósito total, entonces no nos va a funcionar nunca. Por lo tanto, pensad que tenemos que bajar siempre primero, segundo, tercero, cuarto. Si tenemos el primero y hay que poner tercero, por ejemplo, pues zasca. Ponemos primero, tercero, primero, tercero, con el segundo, ahí bien apoyado, ¿vale? Cuarto, pues tengo el primero, segundo, tercero y cuarto. Esto, por ejemplo, tenemos que evitarlo si estamos haciendo pasajes rápidos, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, como al final los movimientos van de seguido, ¿vale? También el sentido común nos dirá luego si tenemos que poner todos los dedos. Por ejemplo, si estamos haciendo un pasaje en el que tenemos que hacer primero, cuarto, muchas veces repetida, por ejemplo. Pues quizás para eso no haga falta que bajemos los cuatro dedos. Los que estáis aprendiendo al principio, sí, porque ya os he dicho, lo vimos en la otra clase, que es fundamental. En los diez errores que cometemos con el violonchero, cuando estamos aprendiendo, sí, bajad los cuatro dedos porque es una oportunidad más de aprender memoria muscular, pero cuando ya tenemos bien aprendida la primera posición, pues a lo mejor podemos hacer. y esto no afecta no afecta la velocidad, pero porque estoy haciendo todo el rato la misma secuencia, primero, cuarto, primero, cuarto. Si tengo que hacer primero, segundo, tercero, cuarto, tercero, segundo, primero, ¿vale? Ahí sí que los pongo todos o realmente voy a estar haciendo un despropósito musical, ¿vale? Voy a leer un poquito lo que estáis diciendo por aquí, vamos a ver, Mariola, que estás por aquí, hola Mariola, ¿qué tal? Dice, hoy no llego tarde, muy bien, saludos Felipe, hasta Colombia, me alegro un montón de tenerte por aquí, hola William, ¿cómo estamos? María Álvarez, ¿qué tal? También me alegro mucho y Jorge Lemus, ¿qué tal amigo? Bueno, pues claro, que me da las gracias, un beso enorme otra vez y Pablo Emilio, pasa aquí sin permiso, que todos tenéis permiso de sobra para entrar por aquí, esta es vuestra casa, aquí en los directos ya sabéis que, vamos, tenéis la llave de Chelomaníacos, todos los que sois Chelomaníacos, tenéis la llave para entrar. Y nos saluda Kevin desde Palmira, ¿qué tal? Me alegro mucho de que te sean de mucha ayuda estos vídeos, Alfonso Soler, que dice por aquí, dice, ¿ese movimiento en garra es exclusivo para una posición? No Alfonso, el movimiento en garra es siempre, en todas las posiciones, si yo estoy en la cuarta posición, también estoy haciendo movimiento en garra, vamos a pasar a verlo un poquito más grande, yo estoy haciendo aquí en la cuarta posición, yo no estoy haciendo esto, aquí en la cuarta posición, yo estoy haciendo esto, lo que pasa es que evidentemente según la posición cambia un poco, pero siempre es movimiento en garra, nunca es movimiento excesivo e innecesario, ¿vale? Siempre es el movimiento así. Felipe Peralta dice, pero ¿cómo tener más fuerza en el dedo meñique? Pero ¿cómo puede ser que me lo preguntéis en todas las clases? Y en todas las clases os lo respondo, Felipe, no te has visto mi último directo donde hablaba de cómo conseguir fuerza en el dedo meñique, no te has visto el anterior donde hablaba de cómo conseguir fuerza en el dedo meñique, tampoco te has visto el anterior donde también hablaba de cómo conseguir fuerza en el dedo meñique, ¿qué es esto, Felipe? Vete al rincón, vete al rincón y cuando hayas afinado tu chelo tres veces entonces puedes volver. He dicho tres veces y he dicho así con dos. Bueno, Felipe, para conseguir fuerza con el dedo meñique, lo voy a decir otra vez, lo que tenéis que hacer es pensar en un gimnasio, hacer los ejercicios, por ejemplo, que vamos a ver hoy, hacer los ejercicios de calentamiento que habíamos visto, los ejercicios, por ejemplo, de trinos que habíamos visto anteriormente y los ejercicios de relajación para la mano izquierda que también habíamos visto. Y en esos ejercicios está el dedo meñique, lo que tenemos que hacer son secuencias de estudio como si fueran series de levantamiento de pesas, ¿vale? Pero para el dedo meñique. Para adquirir fuerza en el dedo meñique lo que tenemos que hacer es hacerlo trabajar de una forma prudente y progresiva. Si tú a tu dedo meñique no lo sometes a un trabajo regular, tu dedo meñique nunca va a adquirir fuerza por arte de magia. Entonces, lo que tienes que hacer es ejercicios que impliquen al dedo meñique pero haciéndolos de manera progresiva. Le pegas una paliza al dedo meñique de ocho horas un día y probablemente lo dejas para el arrastre, tendrás una tendinitis. No, Felipe, lo que tienes que hacer es ir poco a poco cada vez dándole un poquito más de tiempo, un poquito más de intensidad a las series que haces. Cuando tú notas que estás un poquito cansado el dedo, cuando notas que tienes un poquito de... pues que te resientes, ¿no? No que llegue a dolor, sino que te resientes, paras hasta el día siguiente y se pueden hacer muchos otros ejercicios. Puedes hacer ejercicios con los otros tres dedos o realmente ejercicios normales donde el dedo meñique a lo mejor solo pasa de forma puntual por alguna parte. Por ejemplo, yo tuve que hacer un entrenamiento bastante intenso para conseguir hacer cejilla con el cuarto dedo. La cejilla, por ejemplo, en cuarta posición con el cuarto dedo, me acuerdo que había una obra de... de Casado, que tenía ahí esa cejilla y me las veía y me las deseaba. O sea, era como una tortura porque no había manera de conseguir hacer la cejilla. No me podía salir en una semana. Me salió en un trimestre, en un trimestre de hacer ejercicio poco a poco, pero haciéndolo constante. Todos los días hacía ejercicios y mi dedo se fue poniendo fuerte, se fue poniendo cachotas. ¿Y qué es lo que pasó? Que yo... Este músculo, por ejemplo, de esta mano, esto de aquí, está muchísimo más desarrollado. No, no se va a ver, ¿no? Pero esto es plano y este, en cambio, es curvo porque aquí tengo el músculo como mucho, como los lanzadores de jabalina que tienen un brazo gordo y el otro brazo delgado. El brazo con el que lanza la jabalina, pues yo tengo esta parte de aquí que abarca el dedo, ¿vale? Yo lo tengo más desarrollado en esta mano que en esta, pero no se desarrolla en una semana. Se desarrolla con tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a... vamos a seguir, ¿vale? Ahora que he dicho esto, lo de... la colocación de los dedos y la mano en bloque, ¿no? Que estamos con la mano en bloque. La mano en bloque la tenemos que utilizar en todo momento porque, además, en los cambios de posición, ahora, que sabemos cómo hay que llevar el brazo, que sabemos que hay que llevarlo relajado, que sabemos cómo van los dedos, que sabemos que las manos las tenemos que mover en bloque, además, ahora, sabemos que, cuando cambiamos de cuerda, tenemos que hacerlo siempre en bloque. esto de andar haciendo así, así nunca vais a poder conseguir agilidad. Hay que hacer así. Así que os quiero a todos. Vamos a hacer las mariposas con las manos, ¿vale? Mariposa con la mano en la cuerda La. Ahora, mariposita con la mano en la cuerda Re. Cambiamos en bloque. Do, Sol, Re, La. Venga, todos conmigo. Mirad vuestras manos, que estén perfectamente colocadas, que los dedos estén cayendo en forma de garra, que la muñeca esté recta, que el codo cambie. A lo mejor estáis diciendo, pero salvo, por Dios, ¿qué dices? O sea, son demasiadas cosas. Puede ser que ahora mismo sean demasiadas cosas, pero lo que va a pasar es que en cuanto estéis una semana haciéndolo así, va a ser la forma natural y ya no lo vais a tener que vigilar. Eso sí, cuando estudiéis un pasaje a alta velocidad, que necesita mucha coordinación, entonces sí ya podéis repasar algún punto y además mirar el vídeo en el que os hablo de cómo coordinar el arco y la mano izquierda, ¿vale? Pero en lo que es toda la postura y todo el movimiento que va implicado en estos cambios, que vienen luego también para el pulgar, todo lo que va implicado, ¿vale? Es lo que estamos aquí trabajando y que quede interiorizado, ¿de acuerdo? Así que os veo a todos haciendo la mariposita, ¿vale? Os veo ahí haciendo la mariposita, ¿vale? Y bueno, pues vamos haciendo como buenamente podemos. Isaías, pásate por el curso de escalas que te contesto todo eso de las escalas y my middle amigo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro un montón de verte, un placer tenerte por aquí. José Remigio, que saluda desde Colombia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bueno, ¿qué dice por aquí Alexa? Dice, me resulta difícil controlar sobre todo el meñique y el anular. ¿Algún problema? ¿Hay algún ejercicio para fortalecer los dedos? Pues ya lo he contestado, Alexa, lo mismo que ha dicho Felipe, ¿vale? Sí que lo hay, entonces poco a poco hay que ir trabajando. El chelo, ya sabéis que es progresivo, no es una cosa que te puedas dar una gran paliza y de estudio, dices, voy a estudiar durante tres días, ocho horas cada día y voy a avanzar un montón. No, avanzarás muy poquito. Si estudias todos los días media hora, por ejemplo, avanzarás mucho más en una semana que si estudias en un solo día de la semana todo ese tiempo concentrado, en un solo día. Se avanza más distribuyendo el tiempo, ¿vale? Muy bien, ¿qué tal Inba? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte por aquí. Y bueno, Raúl, que por aquí nos dice, si la mano no es muy grande, cuesta no pesar las cuerdas de al lado, ¿sería más fácil con un chelo 7 octavos? Ya lo dije, que Piatigorsky lo defendía, que era mejor tener un chelo más pequeño, que el chelo el 4 cuartos que se quedaba un poco grande para el ser humano y él decía, él defendía eso y cuenta la leyenda que él utilizaba un 7 octavos. Sin decirlo. Cuenta la leyenda por ahí, ¿no? Pero, dice Tere, dice, Salva, en caso de extensiones lo comentarás. Es que en las extensiones tengo hablado de cómo hacer las extensiones. Entonces, cuando tenemos que hacer una extensión es exactamente lo mismo porque, aunque nosotros hacemos la extensión, el movimiento realmente, lo que no tenemos que hacer es esto, sino que si yo extiendo, claro, para la extensión, la forma de garra en el dedo meñique, mi dedo meñique que es muy pequeñito, cambia. Hay quien tiene el dedo muy largo y en la extensión su dedo meñique sigue teniendo forma de garra. El mío no tiene forma de garra, mi dedo meñique no tiene forma de garra ni cuando está en posición normal, ¿vale? Los demás sí, pero el meñique no. Pero en las extensiones todavía menos. Si a vosotros en una extensión el meñique pierde la forma de garra no pasa nada, pero que lo que tenéis que hacer es tratar de que ese movimiento vaya en bloque, no hacer una especie de aleteo, ¿vale? El movimiento, vamos a verlo por aquí, que viene luego también para las otras posiciones, ¿eh? El movimiento tiene que ser algo así y no algo así, ¿vale? No tiene que ser como un un mareo, un oleaje, sino como un martilleo. Los martillos del piano funcionan así, ¿vale? Y en la extensión lo mismo. En la extensión estoy usando el bloque, no estoy haciendo así, ¿vale? Y en el primer dedo igual, tengo el arco puesto y caigo así, ¿vale? No tenemos que mover el dedo y estirarlo así, esto no, esto sí, esto no, esto sí, ¿vale? Parezco, ya puedo hacer una canción, esto no, esto sí, venga, vamos con el siguiente punto, que ya hemos hablado y estábamos hablando de los cambios de cuerda en bloque. Ya los habéis hecho, hemos hecho los cambios de cuerda en bloque, me imagino que lo tenéis todo muy controlado, ¿vale? Hemos hecho esto de cambiar, ¿vale? Y si no lo habéis interiorizado, pues lo iréis interiorizando trabajando así. El siguiente punto, el sexto punto, vamos a utilizar energía, no fuerza, eso lo hablé el otro día en la relajación, vamos a usar energía y no fuerza. Entonces, vamos a ver cómo es el tema esto de la energía, ¿de acuerdo? El tema de la energía que os decía, lo hemos trabajado, si habéis hecho la parte de los trinos es darle a los dedos velocidad, pero no le vamos a dar presión. Entonces, uno de los grandes errores, cuando viene un pasaje rápido es, como es rápido, no me va a salir, y entonces nos agarrotamos y lo que hacemos es apretar un montón las cuerdas y pisar con una fuerza extraordinaria en ellas, de manera que al final lo que tendría que ser un paseo grácil y liviano por todas esas cuerdas se convierte en una marcha de gigantes torpes y lentos que no consiguen al final la velocidad que estábamos buscando. Entonces, tenemos que pensar en energía, todo esto viene, ahora lo vamos a practicar, ahora os explico cómo se practica todo esto, pero tenéis que entender el concepto, ¿vale? que energía no tiene que ver con la fuerza, podemos mover muy rápidamente el dedo y la velocidad hace, al llevar tanta velocidad hace que el choque contra la cuerda al ser tan rápido presione bien la cuerda y la golpee y de hecho yo puedo tocar el cello solamente tocando con los dedos con la energía que tengo van a sonar las cuerdas, escuchad. Pero yo no estoy apretando, yo lo que estoy haciendo es usar mucha energía en mis dedos, así que lo que tenéis que hacer vosotros es conseguir esa energía y ahora diréis ah, pero yo lo estoy haciendo y no me sale igual, bueno, es que exige muchos años de estar tocando cada vez tenemos más libertad y más pues control real sobre el movimiento que tenemos que hacer en nuestros dedos pero claro si no lo empezáis a trabajar desde el principio y os agarrotáis vuestro dedo al final lo que va a ocurrir es que vuestra mano se va a cansar y se va a agotar no vais a poder hacer un paseje rápido y ahora que ya tenemos todos los puntos los voy a repasar rápidamente que son colocación correcta del brazo relajación de la mano y los dedos colocación de los dedos mano en bloque cambios de cuerda en bloque usar energía no la fuerza vale y por último los estudios vamos con los estudios mirad vamos a ver por aquí voy a poner para que podamos ver ahí lo tenemos vale bueno pues como veis ya tenemos aquí nuestro ejercicio vale el ejercicio es la página número 2 vale aquí la tenemos y vamos a ver un momentito no sé si me habéis dicho algo más por aquí no sé si me habéis comentado en un segundo a ver Ernesto dice mis dedos 2 y 3 tienden a unirse en las puntas sí efectivamente lo comenté el otro día vale que es algo bastante común ocurre con con cierta regularidad que los dedos cuando los colocamos os pasa mucho que se ponen así vale pero eso le pasa a prácticamente casi toda la gente así que no os preocupéis que si os ocurre esto es algo totalmente normal no es un no es un una tara que tenéis y no vais a poder tocar es que con el tiempo y usando la mano en bloque al final se acostumbra los dedos a caer separados lo normal es que al principio la forma natural es que vayan estos dos juntos y estos luego separados vale entonces no os preocupéis que todo va llegando vale ahora vamos con los ejercicios que os estaba diciendo y bien todo esto que vamos a ver hoy aplica a todo y además vienen ejercicios feguillar si vais avanzando porque veis que está bien el ejercicio 1 pero luego viene el 10 11 12 13 y sigue bajando y siguen avanzando páginas vale las páginas van pasando y luego viene la primera y segunda posición son ejercicios iguales de primera y segunda posición luego vienen de primera y tercera primera primera y tercera eso segunda a tercera va cambiando va cambiando las posiciones para que nosotros vayamos controlando de acuerdo y vayamos moviendo los dedos por todas las posiciones pero no se queda aquí es que sigue subiendo llega la tercera la cuarta llega a la quinta posición es decir ya salimos por aquí vale él va subiendo sexta posición va haciendo para los más avanzados lo que tenéis que hacer es que avancéis por el libro de feguillar con los ejercicios diarios cuánto necesitéis nosotros aquí hoy yo que os lo explico para el ejercicio de la página dos este de aquí pero vosotros lo aplicáis a todo vale absolutamente a todo muy bien vamos a ver dice por aquí buenas tardes dice Vicente tiene algo que ver con el deterioro del sonido si llevamos anillo en los dedos de casado por ejemplo pues no no tiene nada que ver salvo que no sé lleves un anillo con una piedra o un sello de estos para marcar el lacre en las cartas que sea pues no sé del tamaño de un reloj despertador de mesilla de noche y entonces pues a lo mejor eso te molesta pero un anillo normal no molesta en absoluto de hecho de hecho hay chelistas que llevan varios anillos en las manos y no les molesta suelen preguntarlo bastante si molestan los anillos pero no un anillo en teoría un anillo así no te va a molestar en absoluto no hay ninguna diferencia lo que sí debemos evitar que yo lo estoy haciendo aquí ahora pero porque estoy en casa pero yo jamás toquéis con un reloj ¿vale? en esta mano porque el reloj cuando llegáis aquí choca da golpes aquí ¿vale? entonces lo de tocar con un reloj esto no esto yo hoy porque estoy en clase y estoy con vosotros pero reloj en esta mano no anillos los que os den la gana siempre y cuando no os sintáis molestia no va a pasar nada ¡Muy bien! entonces vamos como veis aquí tenemos el ejercicio empieza por la primera posición es muy parecido a los ejercicios que tiene Sebastián Lee porque como veis propone que el ejercicio 1 empezamos por el 1 y lo hacemos muchas veces lo repetimos es repetir el 1 muchas veces y lo que ocurre es que luego hay que hacerlo con estas variantes lo vamos a estudiar este es el punto 7 los ejercicios hay que estudiarlos con metrónomo y eso que os decía de que hay que conseguir la energía y no fuerza lo que vamos a hacer es que vamos a poner el metrónomo y al principio con cada golpe de metrónomo vamos a bajar el dedo a toda velocidad pero sin apretar con fuerza pero sin agarrotar entonces hacemos veis el movimiento de mis dedos y con metrónomo lo ponemos por ejemplo 60 vais a ver como es y entonces lo que hacemos es bajar rápido vale este es el ejercicio al principio y si tenéis un pasaje rápido hacéis lo mismo ¿de acuerdo? empezáis así dándole esa velocidad ¿de acuerdo? cuando ya os sale cuando ya veis que lo habéis repetido unas cuantas veces entonces empezamos a hacer por ejemplo con ese mismo tiempo de metrónomo de dos en dos vale hacemos de dos en dos en cada tiempo de metrónomo el golpe de metrónomo era este antes hacíamos solamente una nota hacíamos pam 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 pues ahora hacemos pam 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 de dos en dos y luego pues lo podemos hacer en tresillos y finalmente en semicorcheas como nos pone aquí y está en fusas vale lo podemos hacer como nos pone aquí arriba si ya lo tenemos controlado en fusas pero en ese caso tenemos que prestar mucha atención a que el movimiento de nuestra mano sea correcto que el brazo esté recto que no hagamos así ni así que los dedos caigan bien que no agarrotemos vale que estemos moviendo la cámara lenta voy a levantar este dedo lo voy a apartar aquí para que lo veáis mano en bloque no estoy quitando este dedo no hago no hago eso sino que pongo el primero queda el segundo así es como lo hacemos luego pasaríamos cuando ya lo tenemos dominado pasaríamos al siguiente ejercicio ejercicio número dos y repetimos lo mismo veréis que cada vez os cuesta menos que a lo mejor por ejemplo con el ejercicio dos ya nos hace falta repetir la parte primera que habéis hecho con el ejercicio uno con el metrónomo a 60 negra sino que ya lo podéis hacer más rápido o que con hacerlo un par de veces ya os sale pero esto sería lo mismo y cuando pongo el tercer dedo porque es do sostenido al poner el tercer dedo pongo también el segundo vale efectivamente lo que está diciendo Andrés González Santiago Caño en Valencia es uno de ellos siempre dice que los anillos no afectan en absoluto y si escucháis tocar los conciertos a Santiago Cañón para mí es el que tendría que haber ganado el premio Tchaikovsky de violonchelo en el último año que se presentó para mí el justo ganador era él para mí es un chelista formidable y como podéis ver si veis sus vídeos siempre tocando en público en conciertos en el auditorio en el que esté lleva anillos y su sonido es increíble así que no es ningún problema lo de los anillos muy bien María Rocamora que dice hola salva que tal por fin has llegado pues nada pasa ponte cómoda que aquí estamos hablando y nos saludan desde Aguascalientes que tal un saludo muy grande también para ti por aquí nos dice Andrés que los relojes estorban si los relojes estorban así que no hagáis no hagáis como yo y no os pongáis relojes para tocar ¿de acuerdo? pero es que bueno pues yo lo llevaba puesto estaba mil cosas y para las clases para controlar tiempos pues lo llevo además en este reloj de aquí también llevo un metrónomo también llevo un afinador llevo un montón de cosas y me resulta útil pero yo no voy a salir a dar un concierto con un reloj puesto nunca he dado un concierto con un reloj bueno entonces ahora que hemos visto como se estudiaría el primero el segundo el tercero ¿vale? lo que tendríamos que hacer es pasar a los siguientes ejercicios ¿de acuerdo? ah veis que aquí nos dice que tendríamos que hacer estos ejercicios en todas las cuerdas está hablando de este primero de esta primera línea de aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 estos dice que hay que hacerlos en todas las cuerdas ¿vale? el 10 ya no el 10 y los siguientes no se refiere a la primera tanda de ejercicios entonces lo que significa que si hemos hecho el 1 en la cuerda La pues ahora lo vamos a hacer en la cuerda Re luego cambiamos el codo siempre los postura igual en la cuerda Sol y por último la cuerda Do que pasa que si queréis rizar el rizo para practicar el cambio de cuerdas podéis hacer todo seguido por ejemplo hacéis un compás en la cuerda La luego uno en la Re y por último el A Do vais cambiando de cuerda ¿vale? luego lo mismo con el ejercicio 2 es lo mismo toda la misma la misma digitación la misma secuencia pero cambiando de cuerda y así vamos trabajando la rotación en bloque de la mano porque es muy importante y ahora vamos a llegar a la parte que estabais preguntando de los ejercicios este movimiento en las posiciones altas vale en las posiciones altas es exactamente lo mismo he dicho antes a Alfonso le explicaba la cuarta posición pero ya vamos nos vamos al pulgar a la octava posición no me acuerdo quien lo preguntaba en la octava posición en la octava posición en las voy a ponerlo más grande esto un momentito vamos a ponerlo aquí muy bien entonces ahora que ya no nos hace falta el ejercicio aquí esto si intentamos hacer y tocar así estamos fastidiándonos todo el movimiento y no vamos a poder conseguir nunca velocidad hay que repetir el mismo concepto lo que pasa es que nuestros dedos ahora están diferentemente colocados aquí están así y aquí están así por ejemplo mi dedo tercero que aquí está curvo yo cuando toco aquí se me pone plano se me pone recto al angularlo así lo pongo curvo pero al angularlo se me queda recto es mi fisionomía hay quien lo al ponerlo aquí también lo pone curvo pero da igual porque yo lo que tengo que hacer es me quede como me quede hacer esto no hacer esto no cambiarle la curva no cambiarle la curvatura al dedo sino si lo tengo recto pues así no hacer esto vale este en este caso lo mismo lo bajo en bloque es exactamente el mismo proceso lo que pasa es que en la octava posición y en adelante cuando sacamos el pulgar como nos ha variado la mano tenemos que hacer un aprendizaje entonces podéis hacer si queréis aprender realmente podríais hacer estos ejercicios que hemos visto de febullar llevados a la octava posición pero no os va a hacer falta porque si habéis hecho todos los trabajos de febullar en estas posiciones aquí ya lo único que tenéis que hacer es estudiar eso en el pasaje que os encontréis por ejemplo si estáis en Heiden en Do veis que cambio todo en bloque no hago esto aplico las mismas normas para todo y luego a medida fijaos bien en la mano a medida que va subiendo la velocidad el movimiento es el mismo ¿vale? es el mismo no hago así sino que caigo a engarrar ¿vale? da igual que vayamos cambiando a cuarta posición a octava a primera en todo momento el concepto es exactamente el mismo lo único que varía en la octava posición es que nuestros dedos están en un ángulo un poco diferente pero tenemos que mantener justamente esa esos principios esa regla que tenemos de optimizar los movimientos no hacer movimientos excesivos tratar de llevar siempre la mano en bloque hacer los cambios de cuerda con los brazos o sea con la muñeca la mano el brazo que no hagamos cosas raras porque entonces nos lo vamos a estropear pero en octava posición es lo mismo no es diferente os cuesta a lo mejor aquí os sale muy bien y en la octava posición no os sale porque como los dedos cambian un poquito de posición tenemos que acostumbrarnos a esa posición pero nada más ¿vale? entonces bueno voy a leer por aquí dice por aquí Ricardo profe en posiciones de pulgar también se usa el dedo meñique sí también se usa el dedo meñique de forma más puntual pero se usa claro que se usa Andrés que preguntaba en posiciones altas también debe cumplirse la regla del brazo alineado con la mano como lo has visto efectivamente vamos cambiando de cuerda y lo vamos alineando Vicente que dice Enrique uy Vicente Enrique que dice concierto de Hayden una maravilla sí la verdad es que me encanta es uno de mis conciertos favoritos Brandon Cho es uno de los chelistas que suele utilizar el meñique en posiciones altas por la comunidad personal es que también pero puedes utilizarlo si te viene bien es una maravilla o sea el utilizar el cuarto dedo lo que pasa es que yo por ejemplo tengo el cuarto dedo más cortito no le doy mucho uso pero sí que porque además tengo que sacar como mi dedo es cortito vale como mi dedo es bastante corto tengo que sacar más el brazo para llegar con el cuarto dedo veis que el cuarto dedo mirad donde se me queda normalmente yo estoy tocando y el cuarto dedo no lo tengo a mano no lo tengo bien hay gente que tiene el dedo más largo y entonces cuando está tocando con los otros tres dedos su cuarto dedo le llega entonces yo me suelo digitar las partituras para utilizar menos el cuarto dedo pero si utilizar el cuarto dedo me va a facilitar mucho un pasaje lo uso o sea no tengo ningún problema vamos es algo que son recursos todos los recursos que uno puede utilizar pues los utiliza ¿no? entonces por aquí que dice Gabriel clap 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 Trixi dice que bonito y María Luisa pertinente dice yo solo sé tocar hasta la cuarta posición y bienvenida que eres y adelante poco a poco iremos subiendo yo cuando empecé a tocar el chelo no sabía ni tocar la primera así que poco a poco vamos llegando es cuestión de de tratar de no estancarnos y todo irá llegando si tú disfrutas con lo que vas haciendo tus cuatro primeras posiciones que puedes tocar un montón de cosas preciosas vas a ver que que al final llegarás a la octava y a todas ¿vale? y por aquí nos dice Felipe Peralta dice ¿cuándo subiré una clase de Hayden? ya la subí primero, segundo y tercer tiempo os enseñé trucos de cómo estudiarlo lo estuve estudiando con vosotros y finalmente os subí el concierto como quedaba después del estudio lo que pasa es que lo hice en Facebook pero si te pasas por la página de Facebook y por el grupo ahí dejé los vídeos en los que hablaba exactamente de cómo estudiar Hayden en Do espera que a lo mejor me has dicho Hayden en Re espérate que igual me he colado no, no solo decías Hayden de Hayden en Re pues también podríamos subir en algún momento un vídeo bueno Ari Chan me dice ¿cuánto llevas tocando el cello? pues empecé con 6 años que me compró un cello pequeño mi padre y luego me lo empecé a tomar ya más en serio cuando tenía como 15 años o algo así y ya me dediqué de forma profesional llevo toda la vida y ahora como tengo años pues con esta edad imagínate todos los años que llevo tocando bueno tengo 22 años en cada pierna ya lo sabéis ya sabéis mi edad bueno ahora que os he dicho mi edad yo os he contado mis intimidades dice por aquí Tere dice en la octava posición es más fácil pero en la décima la presión que hace el pulgar me impide ir veloz ¿será cuestión de práctica? sí porque la presión que estás haciendo con el pulgar no tiene nada que ver con la presión de los otros dedos el pulgar hace presión porque tú lo que haces es descansar el brazo sobre la cuera tú lo que haces es bluff te descuelgas sobre la cuera tú no estás ahí apretando entonces ¿por qué la presión de este dedo tiene que afectar a estos? mira yo voy a tocar el la en octava posición voy a apretar está apretado ahora está pisado ¿vale? estos dos dedos están súper relajados yo estoy presionando aquí imagínate que quiero hacer un la vibrado entonces tengo que pisar entonces estoy vibrando con el pulgar entonces como quiero vibrar con el pulgar tengo que pisar entonces ¿qué es lo que hago? aquí hago un trino no me afecta para nada porque yo estoy descolgadito estoy súper relajado me he dejado caer sobre el violonchelo dejo caer el pulgar y no hay ningún problema todo todo funciona estupendamente porque realmente yo no estoy utilizando fuerza estoy utilizando energía ¿vale? acuérdate de eso entiendo que las posiciones más altas es que lo que ocurre también es que nos agarrotamos todo porque son posiciones más desconocidas porque se nos desafina más porque el sonido cuesta más de sacar cuanto más nos acercamos a las posiciones altas todo se suma y hace que nos tensemos entonces igual te está funcionando mal y se te están tensando los dedos pero no porque tú necesites tensar los dedos para tocar no lo necesitas en absoluto se te están tensando los dedos por toda la tensión acumulada de todo lo que estás haciendo ya sabéis que las técnicas de estudio que os digo como estoy de una hora desde cero hablo siempre de que hay que separar dificultades entonces por ejemplo si viene un arco difícil con una digitación difícil con un matiz que pone fortísimo por ejemplo difícil pues empezamos tocando sin el fortísimo empezamos a lo mejor tocando sin los arcos con notas sueltas empezamos tocando por supuesto a un tiempo lento por ejemplo aunque sean fusas hacemos primero redondas nota nota en redondas y luego poco a poco pues le vamos subiendo el sonido ¿vale? entonces a ver que más tenemos por aquí dice Diana salva cuando bajas la mano en bloque si quieres tocar una nota con el cuarto dedo también ejerces fuerza con el tercero o resto de dedos o solo con el cuarto y los demás solo mantienen la posición realmente no ejerces fuerza prácticamente porque si te estás apoyando con cuatro dedos el cuarto dedo prácticamente estos están solamente apoyados no ejercen fuerza no ejercen fuerza ni cuando apoyan por ejemplo el tercer dedo cuando apoya a él no ejerce fuerza ejerce una mínima presión porque yo abrazo y la fuerza es mínima yo no estoy agarrotando ni nada de eso es una pequeña presión y con el cuarto dedo todavía menos al final realmente el único encargado de sacar la nota es el dedo que hay aquí entonces este es el único dedo que nos tiene que preocupar los otros están apoyados pero no están quitados o digamos sobre la cuerda pero sin sin ningún tipo de de energía puesta en ella si están pisando pero no están apretando están todos pisando sin apretar también ten en cuenta otra cosa si tú pisas con un solo dedo ese dedo es el encargado de hacer toda la fuerza de presión pero si pisas con cuatro estás usando cuatro dedos que distribuyen la fuerza de presión cada uno tiene que apretar un poquito menos y si tuviéramos diez dedos presionar una cuerda con diez dedos sería muy fácil solo el último estaría encargado de generar el sonido solo en ese tendríamos que prestar más atención a que la presión sea correcta y los demás estarían simplemente relajados encima pero diez dedos sobre una cuerda hace que cada dedo tenga que encargarse de nada bueno pues he hecho una exageración lo mismo pasa cuando ponemos el pulgar ¿vale? el efecto es exactamente el mismo ¿vale? muy bien Erichan dice siento que soy la menor pues yo soy fa sostenido y por aquí tiene dice Kevin dice ah que ha retirado un mensaje Andrés dice que tengo un curso completo tengo varios cursos completos ¿vale? o sea que tenemos que pensar que las listas de reproducción del canal de YouTube aquí mismo son cursos de violonchelo completos y con las clases las he ordenado no creáis que he puesto las listas de reproducción y según iba publicando un vídeo la añadía no las he ordenado para que os vayan clase a clase punto a punto y os resulten siempre un orden pedagógico un progreso correcto por supuesto si tenéis dudas podéis preguntar y ahora mismo necesito que si no habéis dado like a este vídeo le deis like caso para que siga subiendo que quiero más vídeo quiero más likes quiero muchos más ¿de acuerdo? a ver si terminamos el vídeo de hoy con más de 100 like casos que es un una hazaña que me he propuesto conseguir a ver si lo conseguimos y así la gente cuando ve los vídeos dice ah un momento este vídeo debe ser bueno si os está gustando si estáis aprendiendo si estáis entendiendo lo que os digo ya sabéis que vuestro apoyo es siempre la razón de ser de estas clases si cuanto más apoyéis más razón de ser tienen más sentido tienen más utilidad porque al fin de cuentas ¿para qué hago todo esto? para que sea útil así que ya está y por supuesto que si queréis apoyar ya lo sabéis que tenéis por ahí el Patreon os pasáis por Patreon y me podéis apoyar junto a los 88 patrocinadores que ya están patrocinando abrazo enorme para todos ellos y así tendréis desde un dólar al mes quien os va a dar clases personales cuatro clases al mes de más de una hora hora y media algunas de estas dos horas todos los domingos por un dólar ¿quién os lo da? nadie os lo doy yo así que bueno os lo doy por nada os lo doy gratis por supuesto pero si queréis apoyar pues siempre agradecido y siempre de verdad encantado de poder seguir adelante con este proyecto muy bien volvemos a donde estábamos a YouTube y voy a seguir leyendo por aquí por si tenéis algo porque hemos llegado al final de estos puntos ahora hay una parte que no he ordenado ¿vale? que es que tiene que ver con vuestra práctica todo esto que os he dicho ahora lo que os queda a vosotros es practicar tenéis que practicar tenéis que hacerlo para que cada vez vaya funcionando mejor en vuestro propio cuerpo con vuestras propias características físicas por mucho que miremos a otros chelistas tocando si nosotros no interiorizamos nuestras propias sensaciones nunca nos va a salir tampoco os obsesionéis en que habéis visto que Fulanito Pérez pone el dedo de una forma diferente Fulanito Pérez tiene el dedo de Fulanito Pérez no es vuestro dedo entonces a saber cómo funciona tenéis también que tener eso en cuenta por lo tanto tratad de interiorizar todas las enseñanzas que os digo y todo lo que os cuento en vosotros mismos que sois personales e intransferibles y si tenéis dudas ya sabéis las dejáis aquí en los comentarios del vídeo porque aunque este vídeo lo estés viendo en el 2042 si yo sigo vivo por aquel entonces yo te voy a contestar si tenéis dudas en el canal de YouTube aquí en Facebook en Instagram dejad todas las dudas que tengáis porque yo siempre estoy encantado de contestaros de acuerdo bueno vamos a ver qué más tenemos por aquí Jorge que tiene 22,5 años en cada pierna muy bien sí señor Gina que dice sí son súper útiles todos tus vídeos muchísimas gracias dice el capitán Chelo dice Salva no hay que sentir la cuerda de atrás al poner los dedos no entiendo la pregunta la cuerda de atrás al poner los dedos no entiendo a qué te estás refiriendo Diana que dice mil gracias por tu ayuda Salva me ayudas muchísimo siempre me encanta ayudaros Juan Carlos que dice que genial tendré que empezar ya a ensayar claro que sí tenéis que ensayar y ensayar mucho todo lo que ensayéis bien está dice ¿por qué dices apoyos hasta 5 dólares? yo estoy apoyando por 10 si no lo mencionas ah bueno porque no sale porque no sale pero muchísimas gracias María por tu apoyo no aparece por aquí pero lo voy a mostrar efectivamente pero si pasáis por Patreon no os aparecen es que no salían así que aquí tenéis también los patrocinios mira pues sale torcedo vamos a ver aquí aquí sale patrocinios hasta por 10 dólares podéis por 1 por 3 por 5 por 10 así que muchísimas gracias María de verdad a ti y a todos que sois unos cuantos los que estáis apoyando y que de verdad gracias a vosotros salimos adelante y este canal tiene como como no sé una perspectiva de trayectoria muy grande me hace mucha ilusión estoy muy ilusionado os digo la verdad estoy muy ilusionado con todo esto por vuestros feedback por vuestros comentarios por la de gente que se está acercando y está aprendiendo y me hace mucha ilusión pensar que sí que voy a poder dedicar cada vez más tiempo a esto pero claro necesito el apoyo vuestro como de María como los de los demás patrocinadores que estáis por ahí vale así que ya sabéis chelo maníacos ahí estamos y además a los patrocinadores también os voy dejando cositas exclusivas en esta época de pandemia no lo he hecho porque estoy volcado en ayudaros con los directos y con las clases personales pero ya sabéis que a todos los que dejáis vuestro apoyo os voy dejando también cosas exclusivas como partituras como mis digitaciones mi biblioteca personal que también os la voy dejando a todos los que patrocináis cuando subo un cover os dejo también los acompañamientos os dejo el audio en mp3 os dejo la partitura completa por si tenéis cuatro amigos y queréis tocar todos juntos pues eso alguno de los arreglos para cinco violonchelos que tengo etcétera así que bueno pues ya está ya lo he descrito ya lo he contado seguimos hablando y vamos por aquí a ver Inés dice disfruto mucho de sus clases y la buena onda también claro que sí hay que aprender con buena onda eso es fundamental Alberto que dice madre mía que palabras eso es muy fuerte lo que estás diciendo salvo has dejado todo un legado del estudio del chero en internet con todos los vídeos de tu curso algún día no estaré eso es algo que me que casi que me me sobrecoge pienso que algún día no estaré y porque todos somos mortales y el día que no esté si youtube sigue si sus servidores no se derriten por una ola de calor inhumana seguiré por los siglos de los siglos y la gente podrá seguir estudiando con mis cursos no podré contestar las preguntas cosa que me entristece pensarlo pero intentaré dejar todo lo posible para que las preguntas sean las menos para que y me imagino que habrá mucha gente que seguirá viendo chelistas del futuro que habrán mantenido el testigo de todos los músicos que hemos precedido y que contestarán a las preguntas en mis vídeos cuando yo ya no esté o cuando ya no estemos ninguno de nosotros y al final pues será como una especie de hoy en día Sebastián Lee allá donde estés muchas gracias por todo lo que nos dejaste y pues será algo así que perdure por mucho tiempo pero antes de marcharme pienso dejaros cientos y cientos de vídeos cientos de cursos cientos de directos y pienso enseñaros a todos vosotros los que estáis estudiando conmigo en clases particulares y todo vamos o sea hay un montón de cosas que todavía quiero dejar por aquí y que con vuestro apoyo y vuestra ayuda siempre podré ir haciendo realidad muy bien por aquí dice María Rocamora dice de nada espera que se me han ido los estos María Rocamora que dice que tiene 22 en cada pierna que que jovencitos yo tengo 55 si tienes 55 en cada pierna María y tienes dos piernas entonces tienes 110 años eres la venerable del grupo por cierto nunca es tarde para empezar a estudiar el chelo José dice los problemas de diseño de un chelo se notan más en las posiciones bajas o altas amigo los problemas de diseño de un chelo se puede notar en todo momento o solamente en algunos y dependiendo del fallo que sea se puede notar en las bajas o en las altas por ejemplo un fallo en la cejilla se va a notar sobre todo en las posiciones bajas en las posiciones altas se va a notar menos mientras que un fallo en el puente se va a notar mucho en todas las posiciones pero sobre todo se va a agudizar muchísimo en las altas cuando si el puente está demasiado alto nos va a ser imposible tocar por aquí nos vamos a destrozar los dedos entonces depende mucho del fallo que sea y de lo que ocurra Sergi que hice un placer apoyarte en Patreon de verdad lo vales muchísimas gracias Sergi Sergi es un alumno mío además que estamos aprendiendo juntos él aprende y yo aprendo con él por todas las cosas que vamos aprendiendo porque el proceso de enseñanza maestro alumno es un proceso en los dos sentidos los dos aprenden y Inés dice que triste ya me bajó la depre no porque Inés nada de eso ninguna depre aquí estamos para aprender y para disfrutar mucho juntos y y dice María tú no te mueras nunca ¿con qué voy a aprender entonces? a ver que yo pienso morirme dentro de mucho así que Diana salva forever ves María 55 en total ya me lo imaginaba entonces tú tienes 22 y medio en cada pierna muy bien y por aquí que nos saluda Alex desde Guatemala ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? Patricio estamos aquí hablando de los de la edad que tenemos y en carna que dice espectacular las clases que da siempre tan amenas bueno si no hay más dudas voy a dejar el chelo me voy a despedir de vosotros porque la clase de hoy la verdad es que ha sido realmente algo necesario porque me lo habéis preguntado mucho pero algo que en gran parte ya estaba hablado lo que pasa es que no había dedicado una clase a explicaros estos conceptos que realmente aunque los tengáis interiorizados si no los ponemos en la práctica y los juntamos todos no nos salen las cosas el hecho de que os bloquearéis en los pasajes rápidos demuestra que aunque sepáis los conceptos de relajación los conceptos de colocación de la mano de la muñeca de la libertad de movimientos de la energía aunque lo sepáis todo luego cuando llega un pasaje que es lo normal cuando llega algo en el que hay que juntar todo no somos capaces pues para eso está salva el de la gorra y la barba que os lo dice ¿de acuerdo? y si queda alguien por darle like caso a este vídeo le estáis dando like caso que siempre viene bien apoyado yo voy a dejar el chelo me voy a acercar por aquí bueno voy a beber ya sabéis mi taza motivadora que siempre la tengo por aquí pues nada salud por todos vosotros queridos amigos madre mía cuánto bebo vamos a ver por aquí si alguien dice algo más Kevin dice salva necesitos unas clases privadas ya sabéis que me podéis escribir a chelomaniacos arroba gmail.com gmail.com y ahí os mando todos los datos de cómo funcionan y si no os podéis pasar por la web chelomaniacos.com que allí también explico cómo son las clases particulares y si os interesan cómo funcionan y demás el precio todo todo lo tengo ahí explicado Anabel ¿qué dices Anabel? buena sole salva mis dedos son pura energía toma ya Anabel así me gusta que vuestros dedos se conviertan en pura energía gracias a vuestro esfuerzo gracias a vuestra práctica gracias a vuestra disciplina y a mis consejos que yo lo único que hago es enseñaros el camino pero el camino realmente lo camináis vosotros es vuestro mérito es vuestro logro ¿vale? así que yo me quito el sombrero la gorra en este caso y aplaudo todos vuestros logros todos los vídeos cuando los subís los grandes hitos que conseguís con el violonchelo porque son vuestros yo vale si os podría decir mil cosas y os las diré pero si no trabajáis y no lo hacéis correctamente y no seguís bien las indicaciones que os doy nunca llegaríais así que enhorabuena Anabel me alegro un montón hasta pronto Andrés me alegro de haberte tenido por aquí y José Luis ya ha contestado como podéis ponerse en contacto lo tenéis de todas las formas en la caja de descripción del vídeo para las clases particulares Vicente que dice todos a seguir practicando claro que sí 22 y medio por 2 son 55 no me has dicho que tenías 55 me habré confundido yo pensé que habías dicho 55 a lo mejor he hecho el cálculo yo mal y la verdad es que sí las matemáticas siempre se me dieron fatal y Carlos que tiene 15 y medio en cada pierna muy bien Gabriel Soto no he leído tu pregunta Gabriel ay madre mía Gabriel no he leído tu pregunta no sé si no ha salido estoy tirando para atrás a ver Gabriel Soto profe como cambio de posición es una pieza que va rápido empiezo estudiando a tiempo lento algún consejo extra muy bien Gabriel lo he leído a tiempo lo que he dicho lo he explicado ya tienes que ir lento al principio siempre lento estudiando sobre el propio pasaje y lo que vamos a hacer es moviendo la mano en bloque y cada vez vas haciéndolo más rápido he hecho el ejemplo antes vamos acelerando vamos acelerando hasta que llega un punto en el que ya no salía tiempo pero si tú por ejemplo subes un poco la velocidad y notas que te trastabillas vuélvela a bajar no insistas en hacerlo a la velocidad que te estás trastabillando porque al final te saldrá pero te va a costar mucho más que si bajas de velocidad lo repites unas cuantas veces más a la velocidad lenta y luego vuelves a subir a la velocidad donde te trastabillabas que a veces llegamos al límite esto es muy importante atención clase magistral consejo magistral chelo consejo magistral cuando nosotros topamos con una dificultad y llegamos a nuestro límite en todo lo que hagamos en el chelo si queremos superar esa dificultad lo antes posible para avanzar lo más rápido posible con el chelo pero no solo eso imaginad que tenéis un compromiso que tenéis que tocar porque os ha salido un trabajo y tenéis que tocar una obra la semana que viene delante de la gente y es una obra que no conocéis y la tenéis que estudiar y os tiene que salir porque no tenéis un año para estudiarla no tenéis seis meses tenéis una semana y tenéis que salir ¿cómo? Dios mío ¿cómo? nos vamos al punto límite en el que nos fallan los pasajes y bajamos un escalón uno nos ponemos donde nos sale en el último punto donde nos sale y repetimos ahí practicamos ahí es decir si practicamos donde nos está saliendo quiere decir que estamos repitiendo y reforzando el aprendizaje en un punto en el que tenemos todo controlado por lo que nuestro cerebro está aprendiendo si subimos un poquito más y nos vamos a ese estado en el que ya se nos descontrola nos tropezamos no nos sale bien y insistimos en practicar ahí porque decimos claro como aquí es donde no me sale esto es lo que tengo que practicar no al final te saldrá pero vas a tardar mucho más bajas no te vas abajo del todo bajas al punto exacto antes donde todavía no tenías controlador y machacas ese punto ahí le das le das le das y cuando ya ves que lo tienes aburrido que dices ahora ya me sale subes de nuevo ese poquito y magia te saldrá bien y entonces subirás otro poquito y si ahí te trastabillas pues ahora te toca practicar en el que antes no te salía y ahora te sale ¿vale? si lo que queréis de verdad es progresar rápido y hacerlo rápido lo que tienes que hacer es estudiar lento y llevar las cosas al último punto en el que todavía está todo controlado y todo nos sale en el momento que empecéis a machacar y a insistir algo donde no nos sale estáis eternizando el aprendizaje estáis peligrando porque podéis estropear técnica que ya habéis adquirido podéis desaprender y hacer el camino hacia atrás y sobre todo os podéis frustrar os podéis estancar y terminar por abandonar porque perdéis la ilusión por el chelo ¿vale? eso no debe pasar lo tenéis en el otro directo los 10 errores más comunes a la hora de estudiar ya lo había comentado por allí ¿vale? entonces por aquí que Andrés Andrés es un pipiolillo con 9 años y medio en cada pierna sí señor Yael que da las gracias sí señor y bueno Heidi las clases las intento dar de todos los niveles ¿vale? a veces son más más sencillas son más otras son más dinámicas por cierto si os gustaría que en formato de directo como he hecho ahora enseñando las partituras así ¿no? si os gustaría que el curso de Sebastián Lee y del primer curso elemental que queda todavía el Suzuki y el Sebastián Lee por hacer si os gustaría que lo hiciera también en formato de directo lo que pasa es que sería entre semana decídmelo en los comentarios ¿vale? dejádmelo en los comentarios si estáis viendo este vídeo o lo podéis comentar ahora en el chat en directo los que estéis aquí ahora en directo porque si queréis lo puedo hacer así lo puedo llevar con este formato pondría aquí la partitura y os diría bueno pues ahora vamos a hacer lo pondría la partitura más en grande claro bueno pues vamos a hacer ahora este ejercicio empezaría a tocar y os iría explicando paso a paso los puntos de la novena lección de Suzuki la séptima de Sebastián Lee que es por donde vamos ¿vale? y así podríamos ir avanzando muy bien pues ya os he dicho esto y vamos a ver qué más decimos por aquí Anabelma dice nunca es tarde pero la agilidad se pierde pero se recupera se recupera si lo practicamos Locos por el chelo dice yo también enseño tienes razón en todo me alegro un montón Locos por el chelo sí señor y me alegro de que te quedes por aquí claro que dice bienvenidos a todos los nuevos chelomaníacos todas las semanas llega gente nueva qué maravilla Tere que dice Salva espera un directo del vibrato como agua de mayo directo de vibrato un directo de vibrato pero si pero si yo ya hice un directo de vibrato yo no hice un directo de vibrato si lo hice ¿no? subo tantas cosas y doy tantas clases que no me acuerdo ahora mismo si subí si subí un directo de vibrato lo ponéis por aquí y si no lo subí pues ya está pero tenéis el curso completo de vibrato donde hablo de ello ¿vale? muy bien dice Yogi que en formato directo sería fenomenal muy bien eh eh si haga los cursos de Lee y Suzuki en directo yo voy para la primera de Suzuki muy bien Inés pues así lo haremos ¿vale? y a Karo le gustaría los de Sebastián Lee perfecto pues entonces yo creo que voy a empezar ahora que habéis visto que me he modernizado que le estoy añadiendo tecnología yo creo que cada vez voy a subir más directos lo que voy a hacer ahora es voy a quitar el el violonchero lo voy a apartar un momento porque no un segundito que ahora vengo lo dejo por aquí me voy a acercar a vosotros porque yo no lo necesito y lo tengo ahí con mucho calor y me voy a acercar a vosotros para hablar en Petit Comité vamos a hablar tranquilamente por aquí ¿qué tal amigos? ¿cómo estamos? que siempre me gusta despedirme de vosotros tengo aquí el el arco madre mía ¿me escucháis bien? ahora estoy ahora estoy más cerca del micrófono tengo aquí hola amigos ¿qué tal? ¿cómo estamos? estamos aquí estudiando y aprendiendo juntos Sebastián Lee, Sozuki y todo lo que necesitemos en violonchelo para eso está vuestro profe que le encanta enseñaros tanto en Petit Comité como cuando estamos pues eso todos reunidos en unos directos tremendos y pues nada a ver por aquí ha dicho alguien más mi hijo Gerard tiene 13 años y también ve tus vídeos pues Gerard un saludo muy grande un abrazo sinfónico para ti Gerard me alegro un montón de que estés por aquí viéndonos así que pues nada espero también poderte enseñar y que aprendas muchísimo y que tengas un gran futuro como chelista porque tanto si somos profesionales como si lo queremos hacer como hobby realmente es un no sé el violonchelo o cualquier instrumento es un complemento que que hace que la vida realmente sea mejor así que adelante con ellos dice Ricardo dice deberías hacer vídeos del sepsi claro que sí Ricardo eso lo tengo previsto en las en las clases de técnicas de estudio vale ahí tengo previsto para hacer el sepsi y sepsi cebullar todo son libros además con los que he trabajado con mis alumnos así que bueno pues ya lo sabéis Elena llegas tarde pero no pasa nada porque ya sabéis que yo dejo los directos siempre aquí para que los podáis ver cuando sea que hayáis llegado pues los podéis ver por cierto que mirad tengo esto así mojado del chelo del calor que hace te pones y el chelo te hace sudar así que bueno pues nada queridos amigos yo creo que por hoy podemos ir dando por terminado el directo ha sido fructífero y espero que os haya quedado todo muy claro ya sabéis que todas las dudas que os queden las podéis dejar por cualquiera de las redes no os olvidéis dar like a este vídeo a ver no lo estoy viendo porque no lo tengo en no lo tengo en tiempo real no lo estoy viendo pero porque si lo veo si me veo a mí mismo me hago un lío solo estoy viendo lo que estoy emitiendo pero no veo la emisión que estáis viendo vosotros entonces no sé cuántos likes llevamos se me quedó congelado en 15 pero a ver si me dais la sorpresa y cuando cierre el directo somos pues eso más de 100 likes los que hemos juntado en este directo de hoy y y me dice por aquí una obra como espejo en espejo en que puede generar dificultad en la afinación pues querido José no conozco la obra no sé ahora mismo de qué me estás hablando no te puedo decir dice Ernesto has pensado en algún pequeño concierto en directo para tus patras durante esta cuarentena pues la verdad es que no lo había pensado un concierto en directo no es algo porque prefiero el concierto siempre puedes dejar una grabación se puedes dejar cosas que al final se disfrutan igual y se pueden repetir y se pueden escuchar es tu profe tocando he preferido hacer las clases hacer los directos de clases porque yo creo que es más provechoso ¿no? y y no sé a lo mejor podría hacer algo de eso también tenía pensado dejaros partituras y dejaros tengo un arreglo pendiente que tengo que subir también que ese arreglo lo voy a subir en Patreon y os voy a dejar a los patrocinadores las partituras y os voy a adelantar para los que me patrocináis para los 88 que me patrocináis que el arreglo que os voy a pasar por allí a los que estáis patrocinando es de los Beatles así que bueno pues haremos un arreglo para cuatro chelos de los Beatles y Fer dice adiós adiós Fer un besito espero que estés muy bien me alegro mucho que hayas estado por aquí y María Rocamora que dice tenemos 87 likes 87 venga vamos a por los 100 a ver si llegamos que somos un montón a ver si llegamos a los 100 antes de despedirnos y bueno pues no sé si hay algo más por aquí que me haya dice Gabo dice ¿qué libro me recomiendas que tenga todos los arpegios y escalas? pues realmente yo te recomiendo cualquiera de los los ejercicios diarios de febrillar que los tienes ahí detrás y que los he dejado en la caja de descripción del vídeo tanto para descargar en pdf como en como en si lo quieres comprar ya tiene un montón de cosas ¿vale? pero luego además hay libros no te juntes con 40 libros de escalas y arpegios con uno te vale el de Loeb por ejemplo los de Tiemann cualquiera de esos ya están bien yo realmente tengo el de Loeb pero si tú sigues además el curso de escalas realmente no necesitas al final ningún vídeo o sea perdón ningún vídeo ningún libro porque por ejemplo con los diarios de febullar con los ejercicios diarios de febullar tú puedes aplicar todos los ejercicios que tienes ahí a una escala una vez sabes hacer una escala sabes como es por ejemplo la escala de Do menor pues hala Do menor voy a hacer la escala de Do menor y lo voy a hacer con otras largas con ligaduras y ligaduras con estacato con saltillo las voy a hacer por terceras las voy a hacer por octavas las voy a hacer pues yo que sé en dobles cuerdas las voy a hacer con otra pedal la voy a hacer todos los ejercicios que tienes en febullar los puedes aplicar todos todos a cada escala por lo tanto realmente el tener un libro de escalas no es la solución hay que tenerlo está bien pero la solución si queréis sacarle provecho a las escalas es utilizar las escalas con toda la creatividad que podáis es decir que no os aburráis las escalas voy a hacer escalas que rollo voy a estar venga do mayor do re mi fa y ahí dándole y dándole no decir bueno pues ahora lo voy a hacer con ligaduras ahora lo voy a hacer voy a intentar hacer tres octavas en un arco ahora voy a intentar hacer ida y vuelta en un arco a ver si me sale y si si o sea se pueden conseguir muchos logros si realmente aplicamos la creatividad a la hora de hacer las escalas pero bueno yo te recomiendo por ejemplo las escalas de Loeb el libro de escalas de Loeb o el de Thiemann cualquiera de los dos te vale estupendo pero creo que los ejercicios diarios de feguillar es un imprescindible en la biblioteca de un violonchelista de acuerdo dice encarna que gracias por tu el saludo que lo has hecho muy feliz feliz yo de que esté por aquí la verdad es que me hace muchísima ilusión que estéis por aquí dice deberíamos juntarnos deberíamos juntarnos todos y hacer un vídeo pues juntarnos todos por Skype a lo mejor podríamos hacer un día lo he pensado si alguien estaría dispuesto a salir en directo en YouTube dando clase conmigo podríamos hacerlo por Skype yo podría por Skype quedar con la gente que quisiera dar la clase y lo que haríamos es un directo donde todo el mundo vería la clase sería como una clase pública como cuando vas a un curso de verano por ejemplo y hay gente que se apunta de forma como alumno activo que recibe la clase delante del profesor y hay gente que se apunta como alumno pasivo que se quedan en las butacas sentados y ven como otro alumno recibe las clases pues si alguien se quiere apuntar en algún momento para dar una clase en directo conmigo pues lo podemos hablar lo podemos hablar lo podemos planificar y oye pues podría podría estar bien no sé podría ser una una buena manera de hacer algo diferente muy bien y me dice María dice ¿tienes clases del método de feguillar? no, todavía no las voy a subir porque dentro de las técnicas de estudio voy a subir todas estas clases pero bueno son cosas que tienen que ir poco a poco abarco varios cursos y tengo que me quiero quitar el primer curso elemental por eso os decía los de los directos vamos a hacerlo en directo estos días el curso elemental este y vamos a terminar con Suzuki con Sebastián Li y a ver si puedo también tengo que completar el curso de escalas el curso de arpegios para que lo tengáis todo ¿vale? y pues nada dice Anabel dice ¿qué día sería y qué hora? pues ya nos pondríamos de acuerdo porque ahí tendríamos la prioridad con los alumnos que se apuntaran a la clase en directo pues la prioridad sería que pudiéramos cuadrar todos y si al final tiene que ser un jueves a las 7 de la tarde pues tendría que ser un jueves ¿vale? entonces ya sería hablarlo con todos pero eso yo creo que nos pondríamos de acuerdo a través de Instagram ¿vale? así que o de Facebook así que si no me estáis siguiendo todos para Instagram Phantom Chelo Chelo Maníacos en Instagram Chelo Maníacos en Facebook por ahí nos vemos y brindo por todos vosotros y por tantas clases juntos que vamos a tener madre mía me había puesto un refresco y ahora esto más que un refresco parece un té madre del amor hermoso bueno pues yo creo que con esto y un bizcocho ya podemos ir cerrando el directo creo que hemos hablado de todo creo que nos hemos puesto al día por Zoom ¿crees que sería mejor que Skype? pues es que la plataforma de Zoom por lo visto ha tenido bastantes problemas de seguridad yo no me fío mucho yo sé que Skype es más sólido pero bueno todo sería cuestión de verlo y de valorarlo no lo descarto pero he tenido tengo compañeros que han hecho directos a través de Zoom y por lo visto ha habido problemas durante esta época además de confinamiento algo ocurrió no sé si hackearon los servidores no sé qué pasó pero cuidadito con lo de Zoom tengo que informarme bien antes de confirmarlo y dice por aquí María Luisa dice estoy con la técnica del biodonchela de febullar con la 11 y 19 de Camer y con Dot Sauer muy bien oye que tienes ahí un un catálogo un abanico de trabajo muy bueno sí señor porque luego Dot Sauer Dupor todos esos métodos vienen luego y también están muy bien por aquí dice María Luisa dice ¿cómo se paga el patrocinio? ¿con tarjeta o domiciliado? es con tarjeta pero vamos que es tan seguro como por ejemplo pagar Netflix igual que la gente tiene Netflix, HBO o Amazon Prime pues Patreon es igual son miles cientos de miles las personas que están patrocinando a través de eso puedes cancelarlo en cualquier momento es un pago periódico una vez al mes se encargan ellos tú pones tu tarjeta y ellos se encargan de hacerte el cobro entonces si estás patrocinando por un dólar pues entre el día 1 y el 5 me parece que es pues te cargan ese dólar que va destinado al artista o al creador que tú estés patrocinando en este caso los 88 compañeros que están patrocinando chelomaníacos pues todo lo que les viene cargado repercute en mí bueno Patreon se queda un porcentaje claro porque ellos son los encargados de gestionarlo todo y por esa gestión ellos se quedan un porcentaje muy bien hice locos por el chelo dice si yo quiero participar me parece buena idea planear algo así claro que sí bueno pues lo iremos hablando lo iremos conversando no sé si otro día contaros anécdotas de de televisión de chelista que que hizo de todo o sea como os conté aquella vez pero pero como muchas de ellas son bochornosas no me atrevo no me atrevo cuando estamos tantos aquí mirando en el directo así que os tendré que hacer alguna trampa de esas de parece que he cortado el directo pero seguimos aquí nos quedamos en petit comité y os cuento las miserias de las peripecias aventuras y desventuras de un chelista he trabajado vea os voy a contar una os voy a contar una haciendo un anuncio de televisión para una cadena de televisión que era Antena 3 en España estábamos grabando un anuncio de televisión promocional para Antena 3 y nos fuimos a un embalse del pantano de Volarque en España un sitio precioso paradisíaco que tiene embarcaciones de recreo y la verdad es que el sitio era espectacular habían montado una especie de plataforma en la orilla del embalse y allí nos pusimos todos los músicos es un bosque un pinar todo era precioso como de ensueño maravilloso y bueno pues prepararon las cámaras prepararon todo nosotros teníamos que tocar ¿qué es lo que tocábamos? pues no me acuerdo qué obra era es posible que fuera el adallo de Albinoni es posible que estuviéramos tocando el adallo de Albinoni bueno el caso es que para que quedara más bonito cuando decían cámara y acción empezábamos a tocar y las cámaras pasaban grabando y demás justo antes pasaba una lancha por detrás para mover el agua porque por lo visto el director de fotografía creía que era mejor que el agua se viera con oleaje y al ser un embalse el agua era como pues eso como una balsa de aceite no se movía pasaba la balsa la lancha boom y movía el agua pero la movía poco y entonces pidieron que pasara más cerca ya os estaréis imaginando lo que ocurrió ¿no? que yo por suerte me libré y además es la razón por la que me compré ese chelo que habéis visto ahora que yo lo llamo el chelo de metaraquililato y lo compré para este tipo de cosas para no llevar el chelo bueno a la intemperie y a someterlo a a bueno pues a estos accidentes no se mueve bastante el agua un poco más cerca no se mueve bastante el agua un poco más cerca no se mueve bastante el agua un poco más cerca empezamos a tocar el ladrillo de Arbinoni pasa la lancha y cuando estamos ahí de pronto viene una ola puaf y a la mitad de los músicos que estaban tocando los enterró con sus instrumentos con las partituras con su ropa y tal y y claro los músicos empezaron a quejarse y me acuerdo que el director se acercó enfadado bueno bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues nada te secas y decía uno pero es que se me ha mojado el violín y y y decía el director pues ¿qué pasa? es madera se seca en fin así que cuidado amigos cuando estamos participando en aquí lo llamamos bolos no sé cómo se llamará en en otros países aquí decimos bolos que son los trabajos que hacemos los músicos mercenarios mercenarios del violonchelo porque no sabes nunca a qué te puedes enfrentar no sabes con qué te puedes encontrar y en este caso por cierto el anuncio salió es un anuncio que salió de Antena 3 y de hecho creo que está en YouTube a lo mejor lo busco y os lo cuelgo en Facebook si lo encuentro os lo cuelgo y digo mira ahí se me ve y lo que pasa es que tenía en aquel entonces yo tenía me vais a ver con 20 años 20 o 22 años me vais a ver pero pero bueno en fin qué historias y César dice que YoYo Ma está en vivo pues entonces chicos ¿qué hacéis aquí viéndome si YoYo Ma está en vivo? y todos a ver a YoYo Ma yo voy a cerrar ya el directo ha sido un placer cantar y bailar para ustedes pasadlo muy bien disfrutad del chelo feliz estudio cualquier duda la dejáis por donde tengáis a bien que ya sabéis que os contesto os mando un abrazo sinfónico enorme muchísimas gracias cuidaos mucho estamos en contacto y hasta el próximo vídeo chao vamos a cerrar uy que es que con este programa nuevo no sé cerrar esperad me he despedido muy pronto no sé cerrar con mi nuevo programa tengo que aprender a cerrar vamos a ver si lo encuentro creo que es este si se me deja de ver es que ha acertado el botón si no se me deja de ver es que no lo he acertado que miráis no lo he acertado no lo he acertado no era este ha salido un menú esperad ah será esto será esto vale queridos amigos ya nos despedimos creo que que no lo he acertado Gracias.